Bueno y siguiendo con el mismo tema del problema del agua que comenzó desde el pasado sábado en la noche. Muchas empresas alrededor de la ciudad también se vieron muy afectadas. Y es que tanto en los restaurantes, en los hoteles e incluso en estaciones de gasolina, las máquinas de café y de bebidas no funcionaban ya que utilizan el vital líquido. La venta de hielo también se vio afectada. Incluso algunos restaurantes se asumieron de abrir sus puertas ante este problema. Luego de que se dio a conocer que en el norte y el oeste de la ciudad la calidad del agua se encontraba en buenas condiciones, los negocios reanudaron sus labores. Sin embargo, empresas que aún están bajo el aviso de hervir el agua continúan tomando sus precauciones hasta que la ciudad de la Llew les informe lo contrario y les diga que todo ha vuelto a la normalidad. Esperemos que no tarde mucho, Miguel, para eso. Sí, hay que ponerse también en los zapatos de las personas que tienen que hervir el agua por un problema que no causaron ellos. Tienen que consumir más energía eléctrica porque tienen que hervir el agua en sus estufas. Claro. Y eso se refleja en el... Sí, exactamente, en la cuenta de la luz. ¿Qué dicha se ha de pasar? ¿Quién lo paga? Más alta. Exactamente. No, el agua, mañana empieza el aumento en la tarifa del agua. Mire usted, no, la tormenta perfecta.